Una excelente iniciativa sin duda que esperamos comiencen a replicar desde otros municipios. Pero vamos a cambiar completamente de tema porque continúan las reacciones tras conocerse la millonaria remodelación de la Casa Fiscal donde se encuentra viviendo la gobernadora Cris Naranjo. La autoridad entregó un oficio a los consejeros regionales explicando los gastos y las razones para realizar la inversión que asciende a los 24 millones de pesos. La polémica por la remodelación de la Casa Fiscal en la Serena que utiliza la gobernadora Cris Naranjo continúa. Hoy estuvimos en la sesión del gobierno regional donde se les entregó un oficio a los consejeros explicando por qué se utilizaron más de 24 millones de pesos en la remodelación de esta vivienda. Es poco ético. Yo creo que alguien que tiene un sueldo de 8 millones de pesos tiene plata como para financiar su arriendo y financiar la compra de cortinas de su casa y no tendría por qué ser financiado con recursos de todos los chilenos. El hacer uso de estos privilegios no es bien visto y con razón. Yo creo que siempre hay que saber bien hacer las cosas. Y aquí no se hicieron las cosas bien, creo usted. Bueno, eso es lo que tenemos que ver y lo vamos a ver nosotros ahora en la reunión del régimen interno. 24 millones en una casa que está completamente deteriorada, que no se puede vivir, a lo mejor es lo razonable de hacer para estar ahí. Y a lo mejor el ahorro comparativo al desplazamiento que significaría de ella, de su lugar de residencia que es Montepatria, que está bastante lejos de la Serena, creo que hay que ponder a todos los hechos. Aclaratoria sobre el problema de que hemos tenido en la semana que nos han cuestionado. Las reacciones no se hicieron esperar y los consejeros siguieron planteando sus puntos de vista frente a la cuestionada remodelación de la Casa Fiscal, que contempló cambiar las puertas, ventanas, terrazas, interiores, renovar baños, la cocina, hacer una mantención eléctrica y poner 28 cortinas roller, entre otras mejoras, mientras que el arriendo le costará el 10% de su sueldo base. No deben existir estos tipos de beneficios que se le den a las autoridades, porque hoy día donde hay tantas necesidades sociales, donde hay tanta gente que por año espera tener una vivienda o que junta y que tiene que trabajar mucho más de la cuenta para poder pagar un arriendo, creo que no corresponde. Yo creo que utilizar la política como no debe ser, tratar de estar criticando permanentemente, buscar un subvertujo, buscar algo con que dañar. Y creo que es no saber perder, es no saber vivir en democracia. La gobernadora en el oficio vuelve a indicar que las viviendas están disponibles para funcionarios públicos que no tengan su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus labores. En su caso, está ubicado en la comuna de Montepatria, provincia de Limarí. Hoy no realizó punto de prensa, pero este lunes envió una declaración pública. El proceso de las obras realizadas en la Casa Fiscal en La Serena fue necesario. Se trata de una vivienda que, al igual que muchas de las propiedades fiscales que nosotros administramos, no tuvo la mantención adecuada por parte de las administraciones anteriores. Lo que respecta a nuestra parte desde el gobierno, ni este delegado ni ninguno de los seremis está haciendo uso de alguna casa fiscal. Tienen que estar orientadas siempre a los funcionarios que tienen menor poder adquisitivo, que tienen mayores necesidades de poder habitar un inmueble. Ese ha sido el criterio a aplicar respecto al uso de las casas fiscales. Ayer le mostrábamos estas imágenes captadas antes de que esta casa fuera habitada. Obras que se realizaron para mejorar la vivienda, tras una orden de compra aprobada por la propia autoridad local. Hay norma que le permite hacerlo o no. Si hay norma que le permite hacerlo o no, no hay nada que repudiar desde el punto de vista formal. Lo otro es una evaluación de cada persona respecto a lo que parece pertinente o no pertinente. Y eso está en el juicio personal de cada autoridad. Que los antecedentes como los que se han tenido a la vista en este caso estén actualizados y disponibles vía web. Y esto posibilita claramente el control social del ciudadano. Este mecanismo es el que permitió en rigor conocer la situación que han generado las interrogantes sobre las obras. Ahora serán los propios organismos pertinentes los que tienen que pronunciarse sobre estos hechos. Gastos millonarios de fondos públicos que aunque esté dentro de la legalidad levantó críticas y cuestionamientos respecto a la decisión de la gobernadora Naranjo. Pero según indica, ella con su equipo tienen el deber de conservar los inmuebles fiscales. Los arreglos de la casa que ocupa la autoridad ya concluyeron. Es un hecho que este barrio en La Serena tiene una nueva inquilina. Mientras, los consejeros regionales aún estudian si se justifica la gran cantidad de recursos invertidos en dichos trabajos.